Hola a todos, yo soy Adri y yo Raquel, bienvenidos a Isla y Nota Bueno, hoy os traemos un vídeo en una nota un poco más negativa de lo que a nosotros nos gusta porque os vamos a hablar de juegos que compramos, probamos y vendimos por distintos motivos, en distintas escalas de haberlo probado pero que para nosotros no pasaron el corte de quedarse en casa ocupando espacio y pues se han ido y bueno pues os vamos a hablar de 10 juegos, no lo hemos hecho puesto no somos muy de vender juegos, ya os lo hemos explicado en alguna ocasión que nosotros antes de comprar un juego generalmente miramos información de él, nos informamos y entonces cuando creemos que realmente el juego nos puede interesar y nos puede encajar es cuando nos lanzamos y lo compramos, ha habido casos que no ha sido así, pero generalmente es así entonces gracias a Dios pues como que no nos equivocamos mucho, pero evidentemente algún juego pues tiene que fallar también ha habido veces que lo hemos comprado, lo hemos jugado, nos ha gustado y con el pase del tiempo ha llegado un momento en el que el juego se nos ha quedado corto o hemos encontrado cosas mejores en las que invertir el tiempo de juego que al final por mucha ludoteca que tengas evidentemente no todos los juegos pueden jugar lo mismo, entonces hay que priorizar y el primero que hemos traído no por nada, sino porque ha surgido así, ha sido el Draftosaurus es un jueguito en el que tenemos que hacer nuestro parque de atracciones de dinosaurios lo más atractivo posible y básicamente consiste, es un Draft de dinosaurios, Draftosaurus y tenemos que hacer un Draft de dinosaurios y tenemos que irlos colocando en nuestro parque siguiendo una serie de reglas en este recinto tienen que ser todos diferentes, en este tienen que estar por parejas, en este tienen que ser todos el mismo ese tipo de cosas, al final de la partida simplemente se cuentan los puntos según esas reglas y el que más puntos tenga gana la partida eso es el juego ¿estaba bien? sí, de hecho lo compramos y cuando lo compramos le jugamos mucho jugamos muchísimo, pues es que llegó un momento en que ya cuando echábamos las partidas era como como se hacía como pesado, como un poco... no es un mal juego ni mucho menos no lo vendimos porque dijéramos, no, es que esto ya no hay quien se lo trague simplemente es que hubo un momento en que dejó de gustarnos tanto y dejó de salir a mesa y va a tener un hueco ahí sin jugar voz sí, no es que ocupe mucho pero ocupa Draftosaurus podría haber sido perfectamente un Roll and Ride, entonces a la hora de jugar un Roll and Ride o un juego de ese estilo desde luego era la última opción y pues entonces para qué vas a tener un juego en casa que no se juega y ya no que no se juegue porque evidentemente con nuestra ludoteca hay juegos que los pobrecicos pues tardan en salir pero... es que no tienes intención de jugarlo claro entonces pues es un poco tontería sí, o dice vamos a jugarlo y es como... vamos a jugar mejor a... sí sí, al final es lo que tiene bueno el siguiente es el Zombicide Black Plague con la expansión del Wolfsburg esto ya os hemos contado la historia varias veces Zombicide fue probablemente el segundo juego que entró en casa y nos gustó mucho durante mucho tiempo de hecho imprimimos escenarios, hicimos todos los escenarios de la caja base, los del Wolfsburg qué pasa, que llegó un momento en el que era prácticamente lo único a lo que jugábamos y fue como... sí y de hecho cuando a mí me volvieron a entrar ganas de jugar a Zombicide sí que lo propuse un par de veces y no tuvo éxito la idea del Zombicide así que no... pues se fue para que lo disfrute de otra persona porque nosotros al final no lo íbamos a volver a sacar a mesa sí 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 que ya os hemos dicho que un poco en perspectiva desde que cogimos el Zombicide segunda temporada nos parece un poco más... simple simple más simple, sí, más sencillo general, es que no mucho más... menos rascar, es menos estratégico simplemente es... las reglas que tiene, no sé si es porque es más amigable o simplemente porque al... tras pasarlo a la fantasía, hubo cosas que se quedan un poco colgadas pero igual que en el... igual que en este... en el segunda edición, no sé ahora mismo... segunda edición ¿sí? una edición sí igual que en el segunda edición sí que las armas de fuego tienen muchísima importancia entonces tienes que trabajar con el... con el ruido y generar la estrategia, o sea, utilizar la estrategia que genera todo el ruido en el... en el... en el Black Plane y en el Wilbur, no, simplemente ir cuerpo a cuerpo era muchísimo mejor el nivel de cepis que salía no era tan tremendamente grande, con lo cual era mucho más factible meterse ahí en medio y darte de leches, además que te podías defender entonces era como que las cosas que hacían ruido, que eran solo los hechitos, no los uso y ya está no, y luego si no querías ir cuerpo a cuerpo también tenías los arcos y las ballestas que tampoco hacían ruido, entonces... sí, es un poco... es que nosotros las fichas de ruido no las sacábamos ni de la caja no, las sacábamos... las usábamos cuando usábamos el fuego de dragón, que si era el de fuego, hacía ruido sí, pero no poníamos ni la ficha, dejábamos la ficha del fuego de dragón para recordar dónde está y ya está sí, entonces llegó un momento en que eso se hizo un poco simple, luego... empezó a pasar básicamente cuando empezaron a entrar los Arkham Files un poco más conscientemente en casa cuando entró el Eldritch porque se lo compró nuestro amigo Javi, cuando entró en Mansiones y cuando entró, yo creo, el Viajes por la Tierra Media fue cuando dijimos es que esto se queda corto, simplemente, no es que fuera un mal juego ni mucho menos, Zombicide lo bueno que tiene es que... dependiendo de la temática que te guste te puedes comprar cualquiera y lo vas a disfrutar, pero simplemente hay algunas ediciones que por H o por B a lo mejor si vosotros jugáis el Black Plague o el Greenhorn, que son primos hermanos, y jugáis con los hechizos, igual lo disfrutáis muchísimo más pero a nosotros, a nosotros simplemente... eso llegó un momento en que dejó de cuadrarnos y... y se fue sí, simplemente... y de la misma manera tenemos también el Zombicide Greenhorn con sus expansiones, pero este no hemos sido capaces de que salga de casa todavía, no lo quiere nadie sí, está con las dos, con el nuevo Rest for the Wicked y el otro no me acuerdo como se llama nunca pero bueno, que está en el hilo de venta lo mismo, ¿vale? porque no vamos a jugar al Greenhorn a mí me da mucha pena porque una de las expansiones trae un dragón enorme y a mí me hubiera gustado pintarlo, pero... o sea, además que la mecánica de la horda estaba muy chula también yo creo que al Greenhorn le ha pecado un poco, o sea, le han rebajado bastante el hecho de cuando lo comprábamos ya estábamos hacia la recta final del Black Play si lo hubiéramos comprado un poco antes, si lo hubiéramos comprado en otro momento probablemente sí que lo hubiéramos disfrutado más, porque es básicamente el mismo juego solo que tiene la mecánica de la horda, que es... Sí, la mecánica de la horda es que cuando... si habéis jugado al Zombicide, cuando vais a generar zombies las cartas de generación de zombies te ponía, pues saca dos caminantes y abajo a lo mejor te ponía y añade un caminante a la horda, entonces esto es un espacio en la mesa que tú elijas donde vas a ir poniendo la horda, vas a ir metiendo ahí zombies entonces hay un par de cartas o tres, no recuerdo, que te va a decir... sale la horda entonces vas a generar todos los zombies que te has ido poniendo aparte en un sitio es una putada... Sí, porque además esas miniaturas te quitan del conteo de miniaturas que tú tienes total entonces se van a activar más veces y van a hacer más cosas y la verdad es que ese sí que estaba mejor lo que pasa que... pues eso, yo creo que el problema fue ese, que lo compramos ya cuando estábamos empezando a cansarnos del Black Plague y de hecho, si no recuerdo mal, lo compramos precisamente por... a ver si refrescaba un poco, pero no fue suficiente luego tenía también lo de los arbustos y que podía subir y bajar y el agua y tal o sea, en general sí que lo hacía un poco más interesante que el Black Plague lo que pasa es que yo creo que es lo que dice Adri, que ya en ese momento pues no estábamos... no estábamos para zombies estamos con la labor, sí pero bueno, en cualquier caso, me ha dicho Raquel esta línea de ventas así que os interesa, nos pegáis un mensaje por ahí y hablamos cosas ¿vale? el siguiente juego que tenemos en la lista es el Colonias Cósmicas el Colonias Cósmicas es un juego de... creo que era de maldito creo que sí creo que sí porque ha salido en varias cajas y es un juego de losetas de tipo tetris ¿vale? tenemos que... básicamente tenemos que llenar lo que es el planeta con las fichas estamos reconstruyendo... bueno, reconstruyendo no está bien dicho, construyendo Marte vamos a decirlo así entonces, para eso teníamos las fichas... un tablero, perdón, donde se colocaban unas fichas dependiendo del número de jugadores se colocaban más o menos fichas y teníamos una carta que era la que nos permitía jugar una ficha determinada o... o varias incluso durante el mismo turno entonces, era una especie de draft un poco raro ¿vale? porque tú tenías, si no recuerdo mal, cuatro cartas en la mano o algo así, no me acuerdo pero bueno, ponle que tenías cuatro cartas en la mano pero tú elegías dos para jugar y jugabas una durante la fase de día y una durante la fase de noche entonces, una vez habías jugado las cartas se las pasabas al de al lado por tanto, esa persona puede utilizar las cartas que tú has usado ahí entra un poco la estrategia de que me interesa jugar y que me interesa pasar sí que era un juego interesante en cuanto a estrategia pero yo creo que al final, juegos de colocación de losetas tipo Tetris y demás no era el que sacábamos a mesa ese juego nosotros lo jugamos sobre todo a dos, como todos en realidad ¿no? pero ese especialmente, lo jugamos sobre todo a dos y es otro de esos de cuando lo compramos, lo jugamos un montón pero es que se hace un poco frustrante, jugado a dos porque hay muy pocas fichas de cada tipo sí entonces, es como que si quieres jugar, si quiero construir ese tipo de ficha y el otro juega antes porque las cartas tenían una... sí, tenían prioridad, porque tenían unos números, entonces el más bajo jugaba antes las cartas tenían un número de prioridad, entonces se bajaban, se jugaban boca abajo y luego se revelaban y se ejecutaban según la prioridad entonces podía ser que quedara una ficha de un tipo, por ejemplo una L y yo la necesito, porque con esto tapo no sé qué y junto no sé qué y hago no sé cuánto y te la quita el otro entonces tienes que esperar hasta la siguiente ronda que no sabes si la vas a poder conseguir porque las cartas te la van a permitir o no sabes si la vas a poder jugar o no sabes si... entonces eso se hacía muy frustrante a más jugadores, que jugamos alguna vez a tres, pasaban menos porque había más cartas, o sea, más fichas de cada tipo y era más difícil que todos quisiéramos ir a por lo mismo a la vez entonces, pues bueno, pasaba menos pero yo creo que una de las cosas que más daño le hizo a este juego fue eso la frustración de, joder, es que necesito coger esto y lo voy a coger el primero Sí, que a ver, yo creo que en todo este tipo de juegos al final existe esa frustración por ejemplo en New York Zoo, tú estás contando los pasos para que a ti te llegue a coger la ficha que tú querías y de repente el de adelante llega esa ficha y te la quita y a ti es la ficha que te encajaba perfectamente o sea, dentro de estos juegos yo creo que esa frustración siempre existe el problema es que en este juego era todas, 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 todas las rondas Sí, pero además un problema que tenía era que no recuerdo si en todas las variantes pero al principio cuando jugábamos nosotros teníamos todos ahí un tablero o sea, lo que había creído era todos iguales entonces es muy fácil, muy fácil que vayamos más o menos a por lo mismo porque si vas por un lado vas por otro, pero más o menos lo que quieres hacer es similar entonces es que toda la ronda era como, joder, iba a coger eso o también había recursos con los que tenías que pagar para coger las losetas y para construirlas Sí, bueno, claro, esa es otra, que las tenías que poder pagar Claro, pero no es lo que las tenías que poder pagar, es que los recursos se cogían de una base central y esa base se rellenaba cada ronda si se agotaba y no había, o sea, las cartas decían, cógete el recurso azul si no había recurso azul como tú lo has jugado porque la otra salida te ha quitado, se hacían perdidas completamente entonces era un poco, pues eso, a dos, que hay menos cosas, se hacía un poco frustrante yo creo que eso fue lo que le mató al pobre, en general no es un mal juego, menos vuelta me han tenido de jugar y es eso, cuando lo compraba un juego, un montón de partidas pero al final se quedó ahí y se tuvo que ir el pobre Vale, el siguiente jugador de la lista es el SAIS, ¿vale? SAIS, 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 SICE, SICE, como queráis es que SAIS está ya o tamaño o tamaño claro pero no es... ostia, ¿cómo se dice en español ahora? o al baño o al baño pues listo, yo sé español y vivimos en España ¿quién es el más listo? bueno, el caso, compramos el juego y lo compramos con todas las expansiones, todas son, todas tenemos las promos, tenemos las monedas metálicas, las, no sé si eran dos o tres expansiones que eran las que venían las... sí, todas las facciones la de invasores extraños, que era donde venían las otras dos facciones y la de la campaña vale, y lo compramos y lo cogemos con muchísimo hype y es otro de esos juegos que fue cogerlo y jugamos un montonazo de partidas además una detrás de otra pero... pues si no se llevo 30 partidas del primer mes no se llevo ninguna sí, sí, de eso, de acabar una partida, venga vamos a echar otra, venga vamos a echar otra, venga vamos a echar otra y mirarnos en partidas cortas pero sí, la verdad es que es algo que somos con muchas ganas ¿cuál es el problema que tiene el SAIS? que tiene una interacción directa negativa bastante fuerte y aquí la compañera no la lleva bien no no la lleva nada bien a mí la... yo lo voy a decir muchas veces, a mí la... la interacción me gusta en juegos donde... tú te sientas... un virus, por ejemplo tú te sientas y tú dices yo vengo aquí a que me quiten órganos y a que me los pongan malos, a que me puteen ahora un juego donde yo me voy a sentar durante dos horas a intentar desarrollarme intentar coger mis recursos, intentar maximizar mi tablero es que era un juego que tenía un poco de todo que todo eso se me vaya a la mierda que a ti te salga de los cojones, a mí no me gusta no... yo lo voy a decir siempre, a mí la interacción negativa tan fuerte en un juego de desarrollo, de estrategia y largo, no me gusta entonces no... no yo aquí lo siento pero no a ver, al final hay que... si tú tienes en cuenta que de lo que va el juego es de que hay una guerra en Ciernes y que hay que conseguir los recursos es que al final es lo que hay, es a lo que vas es a pegarte con los demás, intentar conseguir los máximos recursos y hacer lo que corresponda de hecho había facciones que estaban específicamente dirigidas a pegarse con la gente o sea, es que no había más no sé si lo conoceréis, imagino que lo sonará los que no lo conoceréis ahorita que va pero básicamente había que conseguir unas estrellas que se conseguían haciendo hitos de desarrollo, básicamente, ¿vale? entonces, cada uno de esos hitos, cada una de esas estrellas solo las podías conseguir una vez, por ejemplo había unos mecas que eran... no sé, eran cuatro o cinco ahora mismo había una que tenía cinco había una que tenía cinco sí, que tenía cuatro, entonces, cuando tú conseguías construir y desplegar los cuatro mecas conseguías el hito, ¿vale? pero no podías hacer nada más o cuando conseguías no sé cuántos recursos conseguías un hito cuando construías no sé cuántas fábricas conseguías un hito, ¿vale? pero era, lo conseguías una vez y aunque pudieras conseguirlo más veces no podías había una facción que era específicamente que tú podías ganar la partida solo pegándote con gente había un hito que era ganar combates y con esa facción te permitía ganar todo porque para lo demás era una mierda como un castillo hablando en plata pero era una facción guerrera y ya está entonces, si tú vas con ese pensamiento al juego es que es de lo que va el juego esa interacción está ahí y no se oculta en ningún momento, ¿vale? sí que es cierto que fuera de eso es un euro que está bastante bien es un euro que está muy bien pero es que no puedes pretender que un euro en el que las reglas te permiten quedarte con los recursos de otra persona no te los quiten cuando los dejas desprotegidos o cuando... porque al final es parte de la estrategia yo no quiero jugar más, ya está, no hay más a ver, al final los juegos como los colores hay gustos de todo tipo y las opiniones son como los culos que todos tenemos uno entonces a mi insight sí que objetivamente hablando me parece un juegazo pero yo admito que es un juego que no es para mí y ya está el siguiente juego de la lista es el Jokon Airways sí, Jokon Airways es un juego que yo creo que llegamos tarde a él porque a mí me llama mucho la atención porque es un juego precioso, precioso, es muy bonito tienes lo que es el tablero de jugadores o los controles del avión bueno, el Jokon Airways es un juego en el que vais a ir sois una compañía aérea de la península de Jokon y vais a ir llevando a pasajeros entre las islas ¿vale? entonces, vuestro tablero personal es un tablero es un jolín un control de mandos de un avión y pues tenéis que controlar la gasolina tenéis que controlar la velocidad si no me equivoco bueno, y luego el número de luego ya te lo traducen como el número de cartas que puedes tener en la mano el número de cartas que puedes jugar cuán lejos puedes ir ese tipo de cosas y sí que es cierto que a mí me llamaba muchísimo la atención por lo bonito que es, por la temática y... y al final porque es un pick and deliver y a mí los pick and deliver me gustan sí, además tiene una cuestión de cartas que parecía bastante interesante sí, el problema yo creo que llegamos tarde es un juego un euro fácil medio fácil de iniciación es en plan para que sea tu primer o tu segundo euro entonces a nosotros se nos quedaba cortito sí hemos jugado partidas y yo las he disfrutado las que hemos jugado pero sí que es cierto que luego hablas de jugar a un euro o lo que sea y nunca está entre las opciones o sea, nosotros no somos de euros tampoco exageradamente duros de hecho yo creo que lo más duro que tenemos en casa es Banquete de Odín el Harertao el Harertao y el Cooper Island y el Woodcraft bueno, que no somos muy de... de euros duros nosotros somos más de medios con un plus o algo así o sea, no somos de barras para arriba ni muchísimo menos entonces pues tenemos Castillos de Borgoña que lo disfrutamos un montón Lacrimos el Great Western Trail el Marco Polo veis un poquito la línea ¿no? por la que os estoy hablando que pasa que Yukon Airways está muy muy por debajo de esa línea y se nos quedaba corto entonces era como vamos a jugar un euro ¿a cuál? Castillos de Borgoña Marco Polo pero nunca Yukon así que el pobre usa otras maneras Yukon el problema que tiene es que es demasiado simple o sea sí que es verdad que tienes que tomar una decisión en cómo voy desarrollando el avión bueno, que prefiero moverme más o poder robar más cartas o tener más mano o tener unas buenas especialidades que tiene pero al final da igual o sea, al final todos acaban más o menos igual porque llega un momento en que no te merece la pena tener más cartas en la mano ni robar más cartas porque no te va a dar la vida tampoco vas a ir tantas veces a los extremos más lejanos del mapa con lo cual tampoco necesitas tanto y es que al final acabamos las partidas que hemos jugado hemos acabado prácticamente igual el mismo número de cartas de robo el mismo número de cartas de mano las mismas mejoras porque al final es que es lo más óptimo y es demasiado evidente ver que es lo más óptimo sí y van a uno pues a lo mejor por un punto por dos no es una victoria dependiendo de la suerte que tengas con las cartas que robas al final se reduce a eso el juego entonces pues bueno es un juego detenido te lo pasas bien mientras lo estás jugando es como muy relajado sí muy distendido no te hace pensar especialmente no te hace pero es que yo para sacarme un juego así me saco antes un New York Zoo o algo así que sea también distendido y ya está o sea para jugarme en Euro prefiero yo me gusta sentarme a pensar no... a muerte a muerte los diales de ese juego lo soy a muerte porque es... están súper duros súper difícil ponernos en condiciones y luego la aguja no hace más que bailar duro para otro tienes que estar acordándote dónde estaba la maldita aguja para no hacer trampas o para no perjudicarte o... sí un poquito de calidad los componentes eso tampoco vamos a hablar mucho porque nosotros tenemos la edición alemana entonces a lo mejor la española no es así pero vamos yo creo que la misma edición es lo que cambiaron en este pero bueno venga seguimos y seguimos con dinosaurios vale otro juego que está para salir es el Dinosaur World vale que si no esto me dio caso es una nueva edición que sacaron hace no mucho o sea es un juego que ya existía no era un juego nuevo no exactamente existía el Dinosaur Island que era un juego que a mí me llamaba un montón la atención y se supone que lo que han querido hacer con este Dinosaur World es como mejorarlo y ampliarlo y darle darle más más caña entonces yo me esperé a comprar este básicamente es muy parecido a otros auros en el sentido de que tenemos un parque de atracciones de dinosaurios a los Jurassic Park y tenemos que gestionarlo gestionar las atracciones gestionar la seguridad los dinosaurios que tenemos etcétera 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 vale cuál es el problema del juego es un euro es eh se hace muy duro jugarlo en cuanto a pensar porque las acciones que tienes son demasiado limitadas como para todas las cosas en las que tienes que estar pendiente vale y al final al final de todo todo se reduce a si has conseguido construir lo que te da seguridad prácticamente gratis cuando pasas por ahí con el cochecito luego explico un poquito más como eso vas a ganar la partida casi seguro porque el 80% de tus recursos se van en gestionar en aumentar la seguridad porque todos los turnos aumenta el peligro porque todos los turnos tienen más dinosaurios y la seguridad cuesta un ojo de la cara mejorarla al llegado a este punto entonces al final el juego se reduce a eso vale la mecánica está muy bien está muy graciosa porque tiene una fase de compras en la que tú compras tus cositas para ir haciendo tu parque y luego tiene una fase de paseíto en el que tú dependiendo del atractivo que tengas acumulado de fases anteriores el paseo va a ser más largo porque se supone que va a haber más gente interesado en ver tu parque de atracciones el parque de dinosaurios y entonces tú vas pasándonos por las atracciones y las atracciones te dan cosas te dan más atractivo claro pero esa es otra cosa que no entiendo de este juego vale porque se supone que tú cuando pasas por una zona y la enseñas esa zona pierde atractivo y yo es algo que no voy a poder comprender nunca jamás como tienes un parque con dinosaurios y pasas por el recinto del T-rex y la siguiente vez que pasas te aburre no lo entiendo no me entra en la cabeza cuestión es una mecánica de juego o cualquier otra tampoco vale yo creo que lo que se refiere es que cada ronda será como un año o algo así no creo que sea pero bueno, da igual el T-rex no es cuando lo ves 500 veces te refieres ah mira si snorky jajajaja el caso que que sí que el al final se reduce un poco a eso vale de hecho es uno de los pocos juegos de esta lista que hemos jugado muy poco creo que jugamos una partida o dos yo creo y es eso lo que contamos en una de las partidas a nuestro colega Javi le tocó en las cartas estas que se van rotando lo de la seguridad que pasaba por ahí a una costa de perder puntos de atractivo porque pasaba toda la ronda le da una barbaridad de seguridad entonces él simplemente aún así perdió pero bueno quedó mucho más justo de lo que debería con respecto al resto de del resto de gestión del parque vale eso es yo creo que lo que lo que le falla para nosotros a ese juego que son muchas cosas a las que estar pendientes tienes muchas cosas que desarrollar para que al final todo se base en que la seguridad porque además si la seguridad es inferior al peligro se comien a la gente se comien a la gente y viene el punto de victoria y además al final de la partida pierdes una barbaridad de puntos de victoria si eres el que menos al que más gente se han comido vale yo entiendo que esa temática es una parte importante pero creo que se pasaron 20 pueblos con lo que había que subir y con lo que te costaba subir la seguridad porque además subir la seguridad era una acción de la tercera fase que era un peón que siempre tenías ahí pillado mínimo uno que podían ser más es un poco bueno discutible la forma esa esa mecánica vale y el siguiente juego de la lista es el Coatel Coatel el Coatel es que el pobre llegó a la vez que el azul si si entonces no tenía oportunidad ninguna el pobre es un juego que está muy chulo vale para los que no lo conozcáis es un juego con una temática un poco no me quiero meter en este marrón porque porque no me quiero meter en este marrón Inca maya teca no me voy a meter en este marrón no lo voy a hacer y la idea es construir tu bueno tu cuate tu cuate o tu cuatel loco no se como se pronuncia entonces básicamente es una serpiente y tu tienes en el centro de la mesa el tablero con las con las piezas de serpiente que vas a poder ir adquiriendo que son básicamente alrededor del tablero eh los intermedios y luego vais a tener dos cabezas y dos colas entonces como acción o bien cogéis piezas de ese tablero que podéis coger dos piezas intermedias que van juntas no podéis cogerlas que os de la gana o una cabeza o una cola vale y vais a ir cumpliendo patrones básicamente vais a tener cartas que os va a decir pues para puntuar tantos puntos necesitáis tener amarillo amarillo verde verde por ejemplo entonces en vuestra en vuestra cuate vais a tener que intentar poner amarillo amarillo verde verde para poder puntuar esa carta ya está no tiene más las acciones son o cojo piezas o pongo piezas ya está es entretenido y de hecho luego lo que son las quads cuando están hechas quedan maravillosas y quedan preciosas son piezas de plástico muy muy bonito el juego pero ya o sea te quiero decir no tiene tampoco una complicación una estrategia mental de decir como hago mi serpiente no simplemente es necesito amarillo amarillo verde verde pues amarillo verde verde que lo necesito dos veces pues amarillo verde verde amarillo verde verde y ya está es que no tiene ningún tipo de complicación el juego es la suerte de las cartas que te toquen de las piezas que puedas coger y ya está es que no tiene ningún tipo de estrategia no y como os digo llegó a la vez que el azul que el azul sí que es un juego que tiene su estrategia tienes que pensar que coges tienes que pensar que le dejas al otro como lo coges para intentar no restar no sé decir que no me voy a decir que no estoy de acuerdo del todo bueno y entonces pues al final pues ahí se quedó el pobre a ver el cuate va un poco más allá vale porque Raquel tiende a a dejar un poco por los suelos lo que no le termina de convencer vale no es solamente verde verde azul azul verde verde como dice ella sino que le puedes poner hasta tres cartas diferentes de patrones a cada cuate vale entonces lo difícil lo difícil es juntar los tres cuadros las tres cartas de patrones que normalmente no van a ser iguales entonces tienes que entrelazarlas además si es tienes un patrón azul verde azul por ejemplo tienes que hacer el azul verde azul por un lado pero luego no puedes hacer el verde azul para coger dos entonces luego la serpiente no puede ser todo lo que tú quieras o sea poder puede ser vale pero puntúas más si tiene una longitud específica para unos objetivos generales que hay en la partida vale no solamente decir pues cojo esto y ya está vale va mucho más allá luego además tú como dice Raquel os coges o coges o pones pero no siempre puedes coger porque tienes un tablero en el que solo te caben ocho piezas vale y si solo si solo ocho y son pocas vale porque te van a faltar a veces que vas a tener que poner cosas que no querrías poner vale entonces va más allá de eso no es realmente es bastante más complejo el juego de lo que ya dice simplemente la última vez que lo jugamos no le cuadro y ya está no ya ya se le usaron los cables ya dijo venga fuera pero no es mal juego el cuadro en general no es un mal juego es el único juego de de las cajas malditas que en principio vamos a vender quizá el monkey le pueda seguir dentro de algún tiempo pero de momento el único es este y si visteis las opiniones sabéis cuál es y si no ya sabéis lo tenéis que hacer el rulebenders bueno es uno de los dos juegos que ambos sabíamos de que iban estábamos pendientes más o menos pendientes de ellos habíamos visto alguna partida o algún trozo o teníamos algún conocimiento de él el otro era el Hallertau y bueno menos mal que nos salió en la caja y no tuvimos que gastarnos los 60 o 70 pagos que vale para tener que jugar este juego básicamente el juego se basa la premisa del juego es que en cada ronda las reglas van a cambiar las reglas en el sentido de que tienes una moneda que va a cambiar en cada ronda que puede cambiar en cada ronda tienes un límite de mano que puede cambiar en cada ronda tienes una cantidad de robo de cartas que puede cambiar en cada ronda y un par de cosas más que ahora hay en el mundo lo del cambio para cambiar moneda y creo que ya está creo que no había más creo que no sí básicamente vale el manual es una basura no hay por dónde cogerlo me costó la vida yo creo que ha sido el manual que más me ha costado leer algo tiene no sé qué es pero algo tiene que no nos terminó hacer clic pero pero ni de cerca no hubo manera no hubo manera a mí no me suele pasar estar en mitad de una partida y no querer seguir jugando o sea yo aunque no me esté gustando el juego o la partida se me esté dando mal o lo que sea yo la termino la partida pero es que en este juego estaba todo el rato bostezando todo el rato pensando yo esto cuando se acaba yo me quiero ir al sofá me quiero poner una peli vamos a jugar otra cosa horrible y cuando terminamos de jugar nos dice Javi bueno habrá que echarle otra habrá que darle otra oportunidad y yo me quedé con una cara de te lo llevas y se la vas en tu casa no no este juego tiene una única partida fue la única fue la partida de probarlo yo sé que a lo mejor es injusto mmm sacar un juego de casa con una sola partida pero es que no me no me no me entran ganas de volverlo a probar o sea no me entran ganas de sentarme y decir no es que a lo mejor me he equivocado voy a darle una segunda oportunidad no no tenemos juegos de la cuerda floja que tienen una partida y que no me da la gana venderlos porque les quiero dar una segunda oportunidad este no este no es uno de esos juegos este no está en la cuerda floja este se ha caído ya de la cuerda mmm no una pena porque al final si además es una pena porque las las cosas que te iban cambiando las reglas eran cartas que estaban separadas por temática y las temáticas eran como súper chulas tenían la temática de zombies de piratas de las mil y una noches del espacio del espacio de fantasía o sea estaban chulas y yo creo que podrían haber sacado un juego bastante chulo y se les ha quedado un churro también puede ser que las cartas de porque las cuatro temáticas las jugamos al azar igual también por eso influyó a lo mejor pero se supone que eso es lo que hace el juego o sea pero a lo mejor para las primeras partidas que estás aprendiendo a jugar igual hubiera sido mejor haber tenido no lo sé no era cuestión de no saber jugar era cuestión de que el juego para nosotros no funciona en cualquier caso es que se va y ya está el juego habrías quedado un poco de penita porque fue de los primeros euros que compramos cuando pudimos empezar a comprar fue nuestro primer juego de gestión de dados y a nosotros la gestión de dados ahora mismo nos gusta bastante entonces pues sí que lo tienes ahí un poco como y bueno es el Paris New Eden vale es un juego en el que básicamente el mundo se ha ido a tomar por saco ha habido un apocalipsis sí no te especifican de qué tipo habrá sido probablemente nuclear o algo relacionado con el tiempo o algo así no queda claro pero bueno la cuestión es que hay que reconstruir la ciudad y para eso hay que conseguir la ciudad juntando gente y hay que darle de comer y hay que hacer ciertos trabajos vale básicamente eso se representa con que tú vas cogiendo una serie de cartas que te van a dar gente para o sea tipos de ciudadanos que había estaban los granjeros los rebeldes los ingenieros y los que no valían para nada y los médicos y los médicos los que no valían para nada eran comodines cuando los usabas la primera vez pero luego te restaban puntos vale no contribuían y lo único que tenía era comer y ocupar un espacio sí pero sí que para luego las mayorías que era gran parte de lo que se basa el juego o la fundación del juego te enseñaron a un comodín entonces lo puedes usar como quisieras vale el juego en sí está bien vale o sea vale pues tú tiras los dados y los colocas en los diferentes sitios dependiendo del número de jugadores van a ir una cantidad u otra entonces tú luego cogías un dado y hacías la acción de ese lugar pues coger unos objetos que tenían que eran balas libros o no me acuerdo que era el otro o medicina o irte a coger unas tarjetas que había que si las cumplías luego al final te daban te daban puntos de victoria o coger comida o el juego oficial sí o coger gente sin más entonces cuando acababa la ronda cuando ya no había más más dados encima del tablero pues se enseñaron una serie de edificios que te podían dar más gente o te podían dar acciones especiales no había muchas de esas pero bueno no había vale entonces tú dependiendo del tipo de edificio que fueras con los cuatro tipos de gente útil vale pues era como una serie de mayorías básicamente vale entonces si el primero era el de los científicos por ejemplo los ingenieros pues yo tengo tres ingenieros pues yo tengo tres pero tengo un comodín lo uso o no lo uso básicamente vale luego había una ficha de desempate que era como Lucille de Walking Dead era un empate así y bueno pues con eso tú ibas era un empate normal sí te ibas cogiéndote los edificios y al final de la partida pues se contaban los puntos sin más vale había una serie de objetivos que dependían de si tenías el tipo de personaje que te pedían con el tipo de objeto que eso también venían impresos en los edificios que consigues al final y es que no hay mucho más no lo único que luego les tenías que dar de comer si no les podías dar de comer perdías puntos sí y ya está sí eso es eso al final al principio del juego al principio de las primeras partidas sí que era como venga pues voy a hacer esto venga voy a hacer esto venga cuando ya aprendimos a jugar eso era una batalla de acampar por los granjeros pero brutal era ya un granjero hay que ir a por él porque porque los granjeros se dan de comer a sí mismos vale y luego las granjas o sea los edificios que han relacionado con ellos generan comida entonces claro vale por ah ya me acuerdo ya me acaba de hacer click dependiendo del número de personas que tuvieras en total en tu pueblo te llevabas puntos de victoria al final de cada ronda pero tenías que dar de comer si no no si no no te no te daban puntos entonces tú tenías un tablerito con los números y tú los ibas avanzando dependiendo de la cantidad de personas que tuvieras eso es lo que a mí me estaba ahí ahí rascando un poco entonces si no les dabas de comer no puntuabas nada en esa ronda y eso en la primera ronda te lo podías aguantar porque en una ronda ibas a tener comida seguro pero como en una de las posteriores no lo hicieras habías perdido la partida inmediatamente entonces era una batalla de acampar para los granjeros pero de decir pero déjame uno déjame un granjero porque ya no es solo el granjero que se da de comer a sí mismo sino que además si no tienes granjeros no puedes optar al edificio de la granja que es lo que te va a dar comida todos los turnos toda la ronda vamos entonces era como pero déjame un granjero pedazo mmm era bastante gracioso la verdad era como ostia granjero a ver si no lo he visto a eso se reducía al final te despistabas un poco y de repente miras el tablero y los granjeros de nada si si era una cosa de prueba pero bueno al final es un juego parecido al yukon en dureza un pelín más complicado porque si que tienes que andar ahí un poquito con las acciones porque se juega una acción una acción una acción una acción una acción hay cosas que lo cambian vale hay cositas que te permiten jugar esas acciones un momento terminado o algo de eso pero tienes que medir muy bien que es la prioridad para tu sociedad en ese momento vale y eso si que le da un toquecilla y más interesante que son siempre los granjeros si si el granjero la prioridad es el granjero claro pero hay veces que a lo mejor pues el granjero claro pero luego a lo mejor un poco más adelante pues ese que ese edificio de matones que eran los policías militar las policías entre comillas los que iban a ser los policías me interesa mucho pero claro si cojo el desempate igual me puedo llevar los otros dos entonces o me falta tengo comida suficiente debería coger comida ese tipo de cosas vale entonces estaba bien pero llega un momento ya en que después de que además que ese juego si que se lleva un montón de partidas vale cerramos con una nota positiva si se lleva un montonazo de partidas a dos a tres creo una vez lo jugamos a cuatro con mis hermanos se lleva un montón de partidas pero llega un montón en que ya el arte es muy bonito también queda muy bonito en mesa queda muy vistoso es muy colorido para ser un juego así pos apocalíptico y demás es un juego súper colorido es muy bonito que pasa pues que no a la hora de sacar una gestión de dados un colocador de dados o lo que sea se recurre a otros juegos simplemente entonces está ahí el pobrecillo cogiendo polvo y pudriéndose y sin jugar y sin nada pues que lo pueda aprovechar otra persona o aunque sea a reciclar en un momento determinado no, eso no eso me lo quedo para cuando me empellece pero que lo pueda aprovechar otra persona o cualquier cosa vale creo que no hemos vendido más el catán bueno sí el catán que también lo hemos contado que fue el primer que manos lo quitaron de las manos que se siente la gente con el catán no sí 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 porque es un juego a ver yo lo entiendo tú cuando vas a entrar en los juegos de mesa la primera vez tú vas a buscar juegos de mesa para empezar y te salen 20 millones de juega catán juega catán entonces si no sé si algo me va a gustar como hobby general pues yo pongo a la pop y si en vez de 40 euros no sé cuánto vale el catán vale 40, 50 o 100 pavos o 200 no sé cuánto vale el de 3D pues si lo puedo sacar por 20 o por 30 euros pues lo pruebo y si no me gusta pues me he gastado menos dinero yo por ese lado lo entiendo pero sí que es verdad ese fue el que fue el primer juego que compramos y no sí otro juego que vendimos pero lo vendimos hace un montón es el Brass Birmingham mmm es un juego que lo compramos lo jugamos muchísimo y yo creo que lo quemamos un poco entonces no no petecía seguirlo jugando era un juego demasiado caro como para tenerlo ahí sin vamos por ese momento a nosotros nos parecía un juego demasiado caro hoy en día a lo mejor no tengo esa percepción de del Brass pero en aquel momento nos parecía un juego demasiado caro como para tenerlo ahí cogiendo mierda entonces se fue simplemente no y no hemos vendido nada más realmente en los años que llevamos jugando sí que tenemos ciertos juegos que están ahí un poco en la cuerda floja y no nos terminamos de decidir si vender o no como por ejemplo bueno el Woodcraft que está ahí hay que darle una segunda a este sí que hay que darle una segunda oportunidad pero es que me parece un juego innecesariamente frustrante no no como el Arnova que es un juego que nos gusta pero no sale nunca tampoco entonces pues chico tener ese pedazo de cajote ocupándote espacio también para no jugarlo pues está ahí un poco a ver si sí o si no o qué hacemos con él otro juego que está también en la cuerda floja es el London de Martin Wallace lo que pasa es que a mí es un juego que las veces que lo hemos jugado que no lo hemos jugado mucho a mí me ha gustado un montón entonces está ahí un poco como no lo quiero vender porque las veces que lo hemos jugado me ha gustado pero es que no no lo juego estoy ahí un poco bueno Winspan siempre ha estado en la cuerda floja el pobre desde que lo compramos y mira que le hemos hecho partidas también sí pero es un juego que yo no termino de decidir si me ha gustado o no simplemente ¿lo juego? sí ¿lo disfruto? sí ¿me gusta? no lo sé es un juego que sí que es frustrante madre mía no no consigo es un juego que no consigo todavía decidir si me ha gustado o no entonces siempre está en la cuerda floja y siempre está como ¿lo vendo? no mejor no ¿lo vendo? nada mejor no con dos expansiones que ahora hay tres sí tenemos la de Oceanía y la de Europa nos falta la última que no sé si la compraremos pero bueno y de hecho últimamente está saliendo un poco la cuerda floja porque ya os lo he comentado pero los huevos están en el Praga sí claro ¿cómo vas a sacar los huevos del Praga para vender el juego? a ver a ver a ver a ver y por eso ha salido un poco de la cuerda floja ehm más juegos que pueden hacer a ver, estoy sincero si yo te pongo un anuncio de Wallapop porque te vengo y te vengo en Wispam con los dos en pasiones pero te pongo ¿pero faltan diez huevos? ¿lo comprarías? no lo comprarías dejadlo en la caja de los comentarios que lento en la lista de diez solo ha habido dos juegos que hemos jugado una partida y lo hemos vendido ¿vale? uno, no lo hemos comprado nosotros Casuals World Vendes y el Dinosaur World pues bueno porque hay veces que simplemente no terminan de encajar y ya está ¿no? pero el resto de juegos son porque hemos jugado un montón y llega un momento en que pues nosotros hemos ilusionado como jugadores o porque hemos encontrado cosas que nos han gustado más y llega un momento en que cuando encuentras cosas que te gustan más no vas a dejar de jugar esas cosas para jugar cosas que te gustan menos normalmente ¿vale? hay veces que sí pero normalmente no lo vas a hacer entonces pues eso sale ¿vale? pero no somos gente de comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y no jugarlos o jugarlos una vez y venderlos directamente nos guste o nos guste ¿vale? a ver, comprar compramos mucho pero es que todo lo que compramos se juega si o sea tenemos una antiludoteca de cero juegos si para que os hagáis una idea no si ahora mismo no tenemos entonces no compramos novedades porque o porque no nos hemos fijado en ellas antes y entonces hasta que no gente que solemos ver más a menudo canales que vemos más a menudo sí que lo prueban y nos enseñan y tal o porque realmente el juego tampoco nos llama tanta atención ¿vale? otro juego que hace poco que ha estado así super boom ha sido el Anno Domini este el Jerusalem y igual no lo hemos comprado y yo personalmente no he visto ni partidas sé que tiene que ver con Jesucristo y con los apóstoles y tal pero no tengo con la última cena sí con la última cena no tengo ni idea de qué va y tal un poco haciendo un poco de recap ¿vale? si nosotros el juego no creemos que nos va a gustar no es como uy la novedad el juego del año de esa semana como se dice mucho por ahí o juego del mes o si no nos gusta no nos llaman no nos gastamos el dinero en comprarlo y por eso hemos vendido tan poquísimo juego después de siete años de hobby más o menos ¿vale? no está en la biblioteca algún día os la enseñaremos tranquilamente pero básicamente es otra estantería como esta que estáis atrás de 4x4 y una de 2x4 ¿vale? que tenemos por ahí en la ¿pequeña o no es? no vale o sea que puede haber 150, 180, 200 juegos para el primer andar no sé no me ha parado a contarlo ni mejor porque como vamos a contarlo aquí no va a dar un paraque pero a lo que voy que cuando compramos las cosas las compramos con más o menos sabiendo que te va a gustar y pues eso no caemos en vamos a comprarlo porque vamos a comprarlo lo jugamos simplemente ¿vale? y ya está no creo que os vayamos a hacer muchas más entregas de este tipo de vídeos porque no ahora mismo yo os he comentado los que están un poco en la cuerda floja pero tampoco sé si saldrán o no la verdad entonces no creo que os vayamos a hacer esta entrega de vídeo más a menudo pero bueno sí que nos parece interesante reflexionar un poco porque estos juegos salen de casa y ya está no tiene más que cotilleéis un poco cotillar siempre mola y nosotros nos vemos en el próximo vídeo os podéis suscribir si no estáis suscritos le podéis dar a me gusta nos podéis comentar como siempre historias de la vida que habéis comido esta semana ese tipo de cosas que juegos os habéis vendido vosotros si ha habido algún juego que os arrepentáis de vender como nosotros que nos ha pasado varias veces sí o cualquier cosa de esas nos ha pasado una hombre el Zombicide más o menos porque hemos comprado otro quiero decir bueno eso que nos podéis comentar lo que queráis y y suscribiros sobre todo vale que está muy feo estar viendo los vídeos sin estar suscritos y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chau